Los Royals de la MISM arroba edad que la princesa Leonor, primos, parientes lejanos y desconocidos. A lo largo de la primera década del siglo XXI nacieron un buen número de príncipes y princesas, herederos y no herederos que supusieron la necesaria continuidad dinástica de las casas reales de Europa. En España, los reyes Felipe y Leticia, entonces príncipes de Asturias tuvieron en 2005 a la princesa Leonor y en 2007 a la infanta Sofía. Fue el año de nacimiento de la princesa de Asturias muy prolífica para la realeza, lo que supone que la heredera tiene un buen número de coetáneos, de personas de su misma edad, entre primos hermanos, otros parientes más lejos y algunos con los que comparte la pertenencia a la realeza pero con los que no consta que tenga relación. Su familiar más cercano nacido en 2005 es Irene Urdangarín de Borbón, cuarta hija de la infanta Cristina Iñaki Urdangarín, que vino al mundo el 5 de junio de 2005. Cuando nació, los reyes Juan Carlos y Sofía estaban en París en la final de Roland Garros, que terminó ganando Rafa Nadal, la primera de una larga lista, lo que provocó que doña Sofía se marchara antes de tiempo para estar con su hija y conocer a su nieta lo antes posible. La relación entre la princesa Leonor e Irene Urdangarín siempre ha estado en cuestión. Si bien se dice que han seguido teniendo contacto a pesar de la ruptura de relaciones entre sus respectivos padres, no hay pruebas gráficas que lo avalen. De todos modos, sí parece que su vínculo afectivo ha sido fuerte durante bastante tiempo. Pasando a los primos segundos, comparte año de nacimiento con dos nietos de la infanta Pilar y Luis Gómez Acebo. Por su lado está Guillermo Gómez Acebo, segundo de los tres hijos de Bruno Gómez Acebo y Bárbara Cano. Por otro está Luis Gómez Acebo Ponte, hijo de Beltrán Gómez Acebo y Laura Ponte. Con estos primos sí ha tenido trato. Por parte de la familia real griega se encuentra Carlos Morales de Grecia, nacido el 30 de julio de 2005 como el tercero de los cuatro hijos de la princesa Alexia de Grecia y Carlos Morales. Los Morales de Grecia tienen mucha amistad con los Urdangarín de Borbón, por lo que es más probable que sea Irene Urdangarín la que tenga más trato con este primo de su misma edad que la princesa Leonor que no tiene apenas relación con la familia real griega. Hay luego otro primo italiano, en concreto un primer tercero de la rama Torlonia. La infanta Beatriz se casó en su exilio italiano con Alessandro Torlonia, V. Príncipe Dicibitella Cessi, formando una familia que tiene como miembros más conocidos a Alessandro Lecchio y a la princesa Sibila de Luxemburgo. Otro primo segundo del rey Felipe es Giovanni Torlonia, siete príncipe Dicibitella Cessi, padre de Stanislao Torlonia, nacido en 2005. Los Royals Europeos Dentro de la realeza europea destaca Christian de Dinamarca, que vino al mundo 15 días antes de que lo hiciera la princesa Leonor. Federico y Mary de Dinamarca se convirtieron en padres de su primer hijo el 15 de octubre de 2005. Por su parte, ese año los reyes Harald y Sonia de Noruega tuvieron dos nietos. Lía Isadora, segunda hija de Marta Luisa de Noruega y Ari Ben, nació el 8 de abril de 2005, mientras que el príncipe Sberre Magnus, hijo menor de Hacon y Mete Marit de Noruega, lo hizo el 3 de diciembre de 2005. Otros dos nietos tuvo ese año Beatriz de Holanda, que entonces reinaba en Países Bajos. Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda dieron la bienvenida a su segunda hija, la princesa Alexia, el 26 de junio de 2005, tres semanas después del nacimiento de Irene Urdangarín. Por su parte, Friso y Mabel de Holanda tuvieron a su primogénita, Luana de Orange Nassau, el 26 de marzo de 2005. Asimismo, Margarita de Holanda, hermana de Beatriz de Países Bajos tuvo una nieta el 31 de mayo de 2005 llamada Felicia Valdipe Westerfeld van Bolenjoven, hija del príncipe Mauritsi Marilene van den Broek. Además, en 2005 los reyes Alberto y Paola dieron la bienvenida a tres nietos. Emanuel de Bélgica, tercer hijo de los reyes Felipe y Matilde de los belgas, nació el 4 de octubre de 2005. Poco más de dos meses después, el 13 de diciembre, Laurenti y Claire de Bélgica tuvieron gemelos, los príncipes Nicolás y Aimerick. De todos ellos con la que más relación tiene es con Alexia de Países Bajos, a la que ya conocía de antes y con la que ha estudiado el bachiller en el UWC Atlantic College de Gales. Los desconocidos Otros royals nacidos en 2005 fueron Camilla Catarina María de la Torf, nacida el 4 de noviembre de 2005 como la cuarta de los siete hijos de la princesa Tatiana de Lichtenstein y el varón Matías Philip de la Torf, la princesa Llorina de Lichtenstein, hija de Prince Constantín y María de Lichtenstein, el príncipe Timoteus Friedrich de Prusia, hijo del príncipe Philip de Prusia y Ana Soltau o Paul Mary de Oldenburg, vástago del duque Paul de Oldenburg y María del Pilar Méndez de Vigo y Loguenstein Bergheim Rosenberg, prima del que fuera ministro de Cultura Íñigo Méndez de Vigo. También nacieron el mismo año que la princesa Leonor Max Leopold de Jogeloge Langenburg, hijo de Philip de Jogeloge Langenburg y Saskia Binder y descendiente de Margarita de Grecia, hermana del duque de Edimburgo, así como Tayula Lascelles, bisnieta de la princesa Mary y por tanto prima tercera de los príncipes Guillermo y Harry. Otra de las nacidas en 2005 fue Isla Nazbul, hija de Timothy Nazbul, vástago de Lady Patricia Mountbatten que sobrevivió al atentado en el que murieron su abuelo Lord Mountbatten y su hermano gemelo Nicolás. Isla Nazbul es también prima tercera de los príncipes Guillermo y Harry, al igual que de los restantes nietos de la reina Isabel y el duque de Edimburgo. Isla Nazbul es también prima tercera de los príncipes Guillermo y Harry. Isla Nazbul es también prima tercera de los príncipes Guillermo y Harry.